Si hay algo que tenemos que reconocer todos los días Es que somos frutos de la misericordia de Dios Nadie es quien porque puede hacer las cosas O nadie es quien por su propia inteligencia O porque puede hacer las cosas Ni siquiera es por los talentos que poseemos Lo que poseemos y lo que somos y lo que tenemos todos los días es Misericordia de Dios ¿Dónde están los que son misericordia de un revento de su mano? Diga gloria a Dios Solo es por gracia de Dios Nadie Pero nadie de nosotros estuviera aquí Si Dios no hubiera tenido misericordia un día Nos sacó de donde estábamos Tuvo piedad de nosotros Y ahora tenemos lo que tenemos Y ahora somos lo que somos Por eso El Salmo 100 El Salmo 100 El Salmo 100 del verso 4 en adelante Declara como tenemos que presentarnos delante de Dios Nos enseña como tenemos que entrar Dice en su presencia Y Él dice Entren por sus puertas Dice Como tenemos que entrar Dice Con acciones de gracias Y por sus atras Y por sus atras Dice Con alabanzas Alguien levanta su mano Y le da alabanzas Levanta sus manos No la baje todavía Levanta sus manos Y diga Señor Recibe mi alabanzas Señor Póngase de pie Ahí donde está Dile Señor Te alabanzas Te alabo Te alabo por lo bueno Te alabo por lo maravilloso Que tú eres Dios Alguien reconoce la gracia Y misericordia de Dios en su vida Alguien puede entrar en su presencia Con acciones de gracias Y decirle Gracias porque tuviste misericordia de mí Gracias porque cambiaste mi vida Señor Gracias porque cambiaste la historia de mi vida Un día Señor Presto la branda pronuncia Yo te agradezco Por todo lo que haces Yo Levanta sus manos Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y todo lo que haces Levanta tus manos Y yo te agradezco Y yo te agradezco Por todo lo que haces Y yo te agradezco Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y yo te agradezco Por todo lo que haces Y yo te agradezco Y yo te agradezco Levanta tus manos Por todo lo que haces Por todo lo que haces Oh cuán dulce Dios Habla un momento con Él Habla un momento con Él Tú eres bueno Dios Tú eres bueno Jesús Tú eres maravilloso Dios Vamos iglesia adórenlo Alabe su nombre Oh cuán dulce Dios Mi alma es Cristo Y cumplir su voluntad Esperamos Jesús Amén Jesús Bromás de mí Amén Jesús Amén Jesús Amén Confiamos en Él Siempre Pase lo que pase Confié en el Señor Amén 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 Aunque muchos esperen tu desgracia Aunque el diablo espere tu fracaso Aunque perezca que todo está perdido Aunque parezca que nada está pasando Confía en el Señor siempre, siempre Él no va a fallar El Señor Él no va a fallar Confía en ti siempre Confía en ti mi amado Aunque el sol llegara a oscurecer Si el sol llegara a oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Que Él no va a fallar Pon tu confianza en Él siempre Todo, todo, toda nuestra confianza está en ti Yo igual confío en el Señor Una vez más dice el mundo Cada vez que abres tus labios Cada vez que abrimos nuestros labios adorando un espíritu Algo tiene que pasar en el poder de Dios en nuestra vida Señor te adorando un espíritu Vamos a abrir el momento Vamos a abrir el momento Con todo tu corazón bien fuerte Vamos a abrir el momento 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 Cada vez que abrimos nuestros labios adorando un espíritu Cuando en poser la tight y agregar A UN PODEROSO DE IOS SIN했an我們 Poderoso Dios ¿A quién se mostra? NASA Cielo, te adoran A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios, Dios quiero A que les demostrar Cielo, te adoran A un poderoso Dios servimos Cielo, te adoran Si los águiles te cantan Yo también te cantaré Si los águiles te adoran Yo también te adoraré Te adoraré Te adoramos Señor No hay otro Dios como tu Señor No hay otro Dios como tu Dios Cada día queremos más de ti, poderoso Dios Cielo, te adoran Cielo, te adoran A un poderoso Dios servimos Ángeles, el costra Cielo, te adoran 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 a un poderoso Dios servido, ángeles de postre, a un poderoso Dios servido, ángeles de paz, 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 a un poderoso, ángeles de paz, a un poderoso, ángeles de paz, antes que salga la palabra de nuestra boca, el Señor ya sabe que es lo que vamos a decir, eso quiere decirte que Dios conoce el futuro, Dios conoce nuestra vida, damos gracias a Dios, alguien que está en victoria que lea un aplauso a Cristo Jesús con todo su corazón, mi querido Pastor Gerardo, que alegría saludarle Pastor, gracias por recibirnos, Pastor amable, muchas gracias, de alegría Pastor, ya al ratito compartimos, ahí al cafecito en la mesa, amigo Pastor René Batz, amigo, que privilegio poder compartir y escuchar la palabra de Dios a través de sus labios este día o esta tarde, tengo entendido que solo es este servicio, lo vamos a disfrutar al máximo, quiero bendecir la vida de todos los siervos del Señor y las siervas de Dios que hoy tenemos la dicha de poder adorar juntos, hermana Silvia, Dios bendiga a la sierva del Señor, hermana Loida, hermana Marta, a todos los que estamos aquí, que Dios los bendiga, estamos aquí con todo el corazón, nosotros vamos a cantar una alabanza más, veníamos ahí de camino y veníamos viendo la transmisión y seguro estoy que hay muchos que están recibiendo en casa, hay muchos que están ahí pendientes de lo que está pasando en este bello lugar, que tal si les mandamos un aplauso de saludos, decirles Dios les bendiga, Canal 10, que el Señor les bendiga, que privilegio saludarles, esperamos que cada alabanza sea de mucha bendición en su vida, donde quiera que ustedes estén, les bendecimos, preciosa alabanza que dice, los que con lágrimas siembran, con regocijos cegarán, donde sus lágrimas regaron, hermosas plantas crecerán, cada vez que nosotros cantamos con todo el corazón, nuestra alabanza tiene que traer fruto, pero hay que hacerlo con fe, cuantos tienen fe, digan gloria a Dios hermanos, dice la Biblia que Jesús estaba pasando en una de las aldeas y había una mujer que estaba pasando por una necesidad, una enfermedad muy fuerte y de repente ella dijo, si tan solo yo llegara a tocar el borde del mando de Jesús, la orilla de su vestido, segura estoy que voy a quedar sana, de repente esta mujer se metió y se metió y hizo todo el esfuerzo para ir a tocar a Jesús, logra y Jesús dice algo bien importante, dice, oh alguien me ha tocado, vienen sus discípulos y le dicen, Jesús como es posible que alguien te tocó, si mira la gente te está apretando, y dice Jesús, si alguien me ha tocado, porque mi virtud salió de mí, dice Jesús, eso quiere decirte que los que estamos aquí, bajo esta carpa, solo el que abre y se esfuerza para adorar a Dios, toca la presencia de Dios, el que ha venido con fe esta tarde, toca la gloria y mira la gloria de Dios, porque sin fe dice que es imposible agradar a Dios, no es cantar coritos, no es cantar por cantar, se trata de cantar con fe, y se trata de creerle en la gloria de Dios, alguien le haga un aplauso a la presencia de Dios, que está en este lugar y cantamos al rey, vamos, vamos, con gozo, los que con lágrimas sembraron, con regocientos se estudiarán, donde sus lágrimas regaron, hermosas regalas que una vez más díselo, los que con lágrimas sembraron, y las siervas de Dios que hoy tenemos la dicha de poder adorar juntos, hermana Silvia, Dios bendiga a la sierva del Señor, hermana Loida, hermana Marta, a todos los que estamos aquí, que Dios los bendiga, estamos aquí con todo el corazón, nosotros vamos a cantar, con la sierva del Señor,